Número 2 Número 2 Número 2 Número 3 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 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Tango down. ¡Suscríbete! 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 ¡That's one last bad guy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Got a body here. They must have nailed him up as a warning. Copy that. This is the choke point. We've got to clear this area before we move on. The target is down. Stay alert. The shooters are everywhere. I've got another tango. Mine's on a third. I've got another target. I've got another target. Tango down. Tango down. Tango down. ¡Adiós! Assholes are jamming the drone. I can't get a signal. ¡Adiós! 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 ¡Target eliminado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tango down! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver el simulador se puede ver! ¡Vamos! 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 ¡ cycl temos disparos del AD weapon! ¡Vamos bien! Viamos en un mano normal! ¡Vamos! ¡Cuáles sonido de aquí! ¡Vamos! ¡Oh vamos! ¡Estar aillar a la segunda parte! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!